Además, en diputados también se dictaminó la capacitación en discapacidad, la norma que establece la formación sensible y obligatoria de la Administración Pública Nacional en trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos, la capacitación y formación obligatoria en discapacidad. Nosotros sí creemos que como viene trabajando esta comisión, vamos a pedir y acompañar que vuelva a ser tratado, pero esto no quiere decir que porque hoy lo hubiéramos tratado, estaríamos no tomando como prioridad otros proyectos. O sea, quizás no hemos planteado con fuerza de ley un proyecto que diga que de primera instancia o de primera infancia hay que capacitar el lenguaje. Entonces, cada uno de estos proyectos siguen otorgando derechos humanos a las personas con discapacidad. Esto es una gran oportunidad para que mostremos que no sabemos todo y que tenemos que formarnos, aprender y ponernos en el lugar de las personas que viven con una discapacidad y que seguramente sabemos que se hace muy difícil. Tenemos que ser nosotros quienes ayudemos y pongamos toda nuestra voluntad para que realmente esto de la inclusión de la que hablamos tanto sea una realidad.